Estoy a la espera de que sancionen a los jugadores de Sporting Cristal y también de Alianza Risa. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema, el eterno exasnador del hincha descendido de la victoria. Y así como se quejaban los dueños de la moral, del buen comportamiento, los angelitos de la victoria que nunca hacen nada malo y que se quejan y están atentos a cada partido de su papá universitario de deportes, yo espero que con la misma vara se midan a todos los equipos. Ya no suspendieron a jugadores realmente bastante importantes de universitario de deportes. Yo espero la misma sanción para los jugadores de Alianza Lima y también de Sporting Cristal que se agarraron en un pleito bastante grave porque déjame contarte que si bien es cierto no lo pasaron por la misma televisión pues hubieron grabaciones que ahora han salido a la luz de los jugadores en los camerinos que se agarraron a golpes, dirigentes, jugadores de Alianza Lima, jugadores de Sporting Cristal, dirigentes de Sporting Cristal, de todo un poco hubo, era como un Royal Rumble y realmente déjame decirte que si esto de acá no tiene una sanción correspondiente ya pues que más vas a decir, que nos están favoreciendo, que todo el mundo quiere centenario hay que tener un poquito de por favor ¿no? Yo soy tu amigo Susi Crema pero tú ya me conoces, esto es El Futbolero, el sitio oficial del hincha.